¿Qué es el dispositivo? También tiene estas cintas que va acompañando de unos bloques y una base que es para poderle también brindar estabilidad al paciente dentro de la ambulancia. De la misma manera les colocamos este collarín para también su mejor soporte de su columna cervical. En este Movimiento Azteca vamos por más.